Nicaragua aún está en deuda con las mujeres en cuanto al otorgamiento de tierras para la producción, señalan algunas organizaciones. El censo que se hizo en el 2005, el censo de población, aparece que 1.100.000 son mujeres rurales en Nicaragua. Y luego aparece el censo del 2011, el cuarto cenagro. El cuarto cenagro dice que el 23.3% de mujeres tiene acceso a la tierra. Cualquiera que mire esos dos datos, junta el del 2005 con el 2011, pensará que el 23.3% de mujeres de ese 1.100.000 tiene tierra y dice Nicaragua es de los países que tienen las mujeres en el campo mayor acceso a tierra, pero no es así. El estado de Nicaragua cuando hicieron el censo solo censaron 60.824 mujeres y 200.000 y un poquito de hombres. Entonces ahí esas 60.000 son el 23%. Es decir, el 23.3% que aparece en los datos oficiales son las 60.000 mujeres censadas contra 200.000 y un poquito de hombres que ahí se demuestra una gran brecha de desigualdad censadas contra menos mujeres y mayor cantidad de hombres. Explican que aunque se aprobó la ley para la compra de tierras en equidad de género, no ha habido voluntad de impulsar ni siquiera un plan piloto para las mujeres. Es una deuda grandísima con las mujeres. Nosotras en el 2005 casualmente iniciamos un trabajo de influencia que fue la elaboración de una iniciativa de ley que finalmente logramos introducirla. Bueno, que en el periodo de campaña electoral del 2006 se presentó a los a los candidatos a diputados de los diferentes partidos, pero solo llegó una por el Frente Sandinista. Pero sí tuvimos que seguir trabajando porque hasta el 16 de octubre del 2007 nos permitieron entrar a la asamblea y recibir esa iniciativa de ley que no fue que la aprobaron porque se hicieron aprobarla. Tuvimos que hacer muchas acciones de incidencia, de influencia, ferias, movilizaciones, cartas a la asamblea, más de 10.600 firmas recogidas, el doble de lo que decía la ley de participación ciudadana. Y finalmente fue aprobada esta ley como ley 717, creadora de un fondo para compra de tierra con equidad de género. El Estado de Nicaragua la aprobó, pero 11 años después, ahora que estamos en el 2021, jamás le colocó fondos en el presupuesto general de la República, como dice la ley. Marcos Medina, Noticias 12.